Tienes que apagar gente ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal está la comida Mazoco? Buenazo. Alex, ¿qué tal está la comida? Buena. ¿Quieres agradecer a alguien, de repente al que va a apagar la comida? Quiero agradecer a Mr. Choco. Gracias. Choco, ¿qué tal la comida papi? ¿Está rico? No, yo te comiendo. Papá, no estoy. Ya, apaga pe. Pasamos a pe. Vamos ya. Vamos ya. Ya gente, gracias. No, no, come tu pollo. Mr. Choco, gracias. Gracias Choco, te pasaste. Un saludo para Choco, carajo. Un aplauso para Mr. Choco, que va a oficiar toda la comida. Comida. ¡Bravo! 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 El que tiene el límite, el que hace parquea todo rato. ¡Ja! ¿Estás solo? ¡Necesita! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué fue? Un poco para la comida, diez. ¿Qué? ¿Cuántos? ¡Cuántos? ¡Dale tres pesos! ¡Ah! ¡Oh, Daniel, pero si me sube al cerdo! ¡Ah! ¡Presente! ¡Por Cielo! ¡No! ¡Por Cielo! ¡Cuántos de firma! ¡Por Cielo! ¡Oh, Daniel! No, para la cancha, hermano, va y vuelto. ¿Y cuánto logra? ¿Qué? ¿La cancha no está pisada por chúntela? Sí, yo pago toda la cancha. ¿Y cuánta la hora? ¿No está 140? 80. Ah, cada streamer que hayas prendido. Ah, está bien, está bien. ¿Cuántas horas te montas? ¿4? 4. Ah, ya. ¿Cuántas? ¿140? 80. Ah, chucho. Vamos ya. ¿Puedo ser más? No pagan ni mierda. ¿Se puede ser más? Ah, chucho. Escúchame. Hay que pagar la hora, hermano. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿2, 2, 6, 8? ¿Escúchame? ¿Dos perritos de papá? ¿Para qué? ¿Puedo salir todos? Sí, ya diga, escúchame. Yo hago tres ferros. El que ponga un ferro, tú dos ferros, dos ferros. ¿Dos perros? No, 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 no. No, está bien. Tranquilo, tranquilo. Está bien, tiene razón. Que haya, oh. Uno de los tres, uno de los tres. Oye, paga el embe. Paga el embe. Pasa, pambrieta, mía moneda. O, choco, ya pegame el embe para el apoyito. Segunda lucas, ya pegame. Para pagar, pere. Un ferro, un ferro. Oye, ¿qué es chucha hoy? Oye, ¿por qué chucha vos pagas por todo? ¿Estás huevos, no? ¿Quién sos? ¿Qué? ¿Estás huevos? ¿Por qué vos pagas? ¿Quién eres hoy? ¿Quién es chibolo que te dice? ¿Estás huevos? ¿Quién es chido? ¿Vos vas a pagar? ¿Se llama, me gana la copa? ¿O firme que vamos a pagar el pollo nosotros? No, no, que pague Quintecca, Quintecca gana como... Oye, ojo. ¿Quién te va a pagar y no comió el pollo? No, no, o sea, el quericho sí que padeciéndome. Yo voy a hacerme. ¿Qué sabe, ojo? Oye, Fernando. Un ferrito, pere, 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 pere. ¿Qué? La china, pere, pere, pere. Opa, no eres millonario. ¿Qué millonario ese güevón? Él gana mil soles por hora, pere. Mi sueldo es un año en un día, pere. Yo gano, pere, 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 pere. No, no miento. Es que yo me decía que ese es el pez. No ha parado de su niña. No ha parado de su niña. Ay, pere. O, Choco. Un ferrito, pere, 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 pere. Para pagar todo, pere. Hay que pagar lo que estremeamos, pere. No, pero el Choco tiene plata, pues. Ya, 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 ahí está. Un ferro, pero dos ferros, pues. Ocho, oye, tú da dos ferros, güeyón. Apóyate a la gente. ¿Qué cosa? Oye, la de la compañía. Ya, chicos, sigan, por favor, a Mr. Choco, a ver, a ver. ¿Qué pico en la de? Gente, ya te seguí, Choco. Sigan a Choco, gente, ahí está, por favor, comentario fijado. Va a dar 100 lucas. Oye, sí, va a paria. Vamos a sauna, pedo. Oye, ¿cuál fue el gol del partido? El gol de todo, ¿cuál ha sido un golazo? Nadie, ¿no? ¿Y mi gol? ¿Si lo agarre en prima yo? ¿Ah? ¿Si lo agarre en prima? ¿Por qué en prima? O sea, en una le agarre. Ah, ya. Oye, mi gol también estaba bueno, ¿no, Ronnie? Sí, yo. O, gente, aplausos y apagos. O sea, ¿de qué crees que debería pagar? Oye, vea. Oye, ¿quieres que paguen? Me botan, ¿ca? ¿Esta huevo que paga cada uno? Me botan y quieren que paguen, no juegas, fe. Oye, fe, no, no. Yo pago acá mi barrio, hermano, acá mi rojo. Yo pago, yo pago yo. Me botan, conches, ¿vale? Vamos, vamos, vamos. Oye, ¿vos? No, 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 alguien para qué pago. ¡Horror, hijo! ¡Bien, mierda! ¡Bien! ¡Bien! Este año va a venir por el Estado, ¿no? Claro, papi. ¿Va bien? En las gatas y gordas, la porlea. ¿Va bien escondite en la... Gracias. No, no, hay que pagar, hermano. Gracias, gracias. ¡Va, se va, ma. ¡Va, vay! ¿Cuánto es todo? Perfecto. ¿Cuánto es todo? Ya, ya. ¡Oh, Choco, da un ferro, pez! Choco te va a dar cien soles, Choco te va a dar cien soles. Escúchame, mira, hemos pedido nueve pollos, Choco. Ya. Y guardado a trescientos. Ya. Y llevó a cien. Tú no has comido, no has comido. Choco, la fuerza es de tu tinta. Sí, Choco. Sí, Choco. Sí, Choco. Por eso, dos perros, dos perros, dos perros, nosotros. ¡Pollería! De la calle de afuera. Sígalo, 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 sígalo. ¡Ah, papi! Oh, gente, escuchen. Yo sí voy a pagar, hermano, no me he muerto de hambre, gente. Yo roleo así, hermano. ¿Pero qué no voy a pagar? Yo no soy tacaño, brother. Jamás, hermano, jamás lo voy a hacer, papi. Yo como debe ser, hermano, le he pago a los perros, pez. Oye, Jericho, yo he dado a los perros, ah. Dile a la gente, pez. No, no me llegan, papi, mierda, yo he puesto a los perros, ah. Ahí te está. ¿Te ves? Ya, apenas no jodas, pez. Besito, besito. Oye, da dos perros, no. Oye, da dos cien, hermano. Ya cien, hermano. Oye, no, no. Oye, ¿cuánto ha dado cien, mía, la calle, tío? Oye, ¿cuánto ha dado, gordo? ¿Te ha dado cien de chocos? No, aparte. No, esa parte, esa parte, esa parte. Dale cien lucas, esa parte. No, yo tengo, yo puedo con dos perros, hermano. ¿Me estás cobrando cien a mí? No, aparte, dale, tu cien. Ah, ya, de frente a él. Sí, sí, ahí te va cien, te va cien. ¿Cuánto falta, cuánto falta? Yo cuando cien. Cien, hermano. ¿Cuánto falta? No, 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 no. Aquí va 300, más oco 100. Cuatro. La de las dos, seis. Tienes soco uno, siete. Tú uno, por ciento, tres. Uno, dos, 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 cinco. Sin contar lo de eso, no. Oye, ¿qué, novecientos? Ahí está. Oye, que pague, en cambio. Oye, que pague, Leo, vamos. Oye, Leo, está ahí. Leo, está ahí, muño. Leo, a las ocho de la mañana, tres. Leo, pague, pague con los esquíes. Leo, paga con los esquíes. ¿Una pendejo? Si hemos agarrantado, hemos agarrado una pendejo. Hemos agarrado una pendejo. ¿Ya? Ahí mismo. 200 pesos. 200, 300. A ver. 300. Ya, yo 200, 500. ¡Oye! Falta un ferro nomás. Falta un ferro. Falta un ferro. Oh, Daniel, un ferrito para la gente. ¡Está malo, Daniel! ¡Está malo, Daniel! ¡Está malo! ¡Oye, qué fue! ¡Ah, no, no, no! ¡Está malo, Daniel! ¡Está malo! ¡Está malo, Italo! ¡Está malo, Alfred! ¡Está malo, Alfredo! ¡Está malo! ¿Quién va a comer en tu casa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién va a comer doble? ¿Dónde está el peor? ¿Qué pasa? Personas de cinco mil, seis mil vivos ¿Puedes pagar un pollo, viejo? ¿Ya pagó? ¿Ya pagó? ¿Ya pagó? ¿Ya pagó? ¿Ya pagó? ¿Cómo está el peor? ¿Cómo está el peor? ¿Está bien pagado? Vamos, vamos, ahí está. ¡Mamá! ¡Va! ¡Oba! ¡Eres su padre! ¿Los han comer pollo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.